Música 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 El sube hacia la moto ya no ya la no la moto Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El magnate, que el magnate cambia de chica a cada momento de su baile Pero este es el que le dice el magnate porque ya puedes gustar a la chica ¡Vamos! La subieron a la voladora el magnate, que bárbaro Terminémonos la moto gastemos ahí el dinero Tómate el gallo ¡Majado! ¡Tópelo! ¡Tópelo! El profesor ¿Sabe el profesor de qué es? ¿Es de violencia o es de...? Es de mujer y evo Profesor de vieja ¡Tiche! Profesor de vieja Profesor de chicas ¡Majado! ¡Majado! ¡Tópelo! ¡Tópelo! ¡Majado! 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 Música Ahí está el guanate El guanate agarra a las chicas Si las chicas no quieren bailar Por ley tienen que bailar Porque el guanate Ya llevan tres Tres diferentes chicas aquí Él toma las que él quiere Música Te da el guanate de bailar Con la que él quiere Si se le resiste No me voy a resistir Se le alungaste Música 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 Ahí va a agarrar otra Ya serían cuatro Cuatro chicas Música Mangate Música Mangate Ha bailado con cuatro ¿Qué pasa si se... Con la reina si eran chiquita la canción Con la otra con la otra Es de plano muy chiquita la canción ¿Qué pasa si le dicen que no? La obligaba La agarro La agarra Si le dicen no quiero Por lo menos la reina No quería bailar con usted Pero... Pero el guanate ¿Tienes el macho? Siempre, siempre baila Siempre, siempre Se sale con la suya Esta señora también Es el 98 ¿Cómo es? Buena persona Cuatro bailarinas Ha agarrado Y solo van Y les piden permiso No, pero cuando vienen los novios Ahí me regiro Ahí está ahí Ahí anda uno Quiero casar con él No, no, no No, hombre ¿Por qué no ha venido? No, pero el que sí va a quedar con ella Ya no No, ya tiene otro 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 Muchos problemas Hay esa vida No, pero no No, pero está tan joven No, pero está mucho Porque antes no tiene problemas Que tenga novio No tenga marido Todavía está pequeña La niña de tránsito ¿Cuántos años le estás puro? No, no, no No, no La niña de tránsito ¿Puedo estar comiéndote? No, pero ¿qué fue lo que dijo? ¿La niña de tránsito? ¿Qué dijo? No La papaya Ya la había apagado Ya la había apagado En serio No la había apagado Y esta va a punto Va a tocar la de la San Vicente La que le gusta, que le dice Que le toca la cucharacha La cucharacha La cucharacha La cucharacha Miren, el magnate, él, ¿cómo se llama aquí? El chinchín de las chicas Él decide con cuál va a bailar y se le repite No sé qué pasa, pero Ninguna se le repite al magnate Es lo bueno ser magnate, ¿verdad? Miren, el magnate, él, ¿verdad? Miren, el magnate, él, ¿verdad? Miren, el magnate, él, ¿verdad? ¡Vale! ¡Vale, Pepa! ¡Vuelva con la duchecina, con la mini! ¡Vale, Pepa! 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 Chau.